Hola a todos los viñedictos, a ver, que os quiero contar hoy la diferencia entre mil y un larvado y golpe por granizo fijaros como a veces tenemos vallas deprimidas como esta de aquí donde se puede confundir perfectamente una sintomatología entre mil y un larvado o golpe de granizo no sabemos muy bien muchas veces cual es la diferencia, ya que no se ve el grano rajado pues a veces la duda es importante y es difícil saber que ha generado una u otra yo las pistas las suelo encontrar en las hojas, si las hojas están perfectamente enteras pues entonces puedo sospechar de mil y un larvado si en las hojas acabo viendo algún rajado, fijaros como aquí, algún golpecito pues es más fácil que sea por golpe de granizo no obstante, podemos tener la situación en la que aquí por ejemplo ha habido un granizo ligero ha habido una precipitación muy importante y una aumentación de la hoja muy importante y tenemos estos daños por granizo que en este caso en los de este racimo son evidentes porque están rajados pero de aquí a unos días podemos empezar a tener mil y un larvado entonces hay que saber qué granos son de uno y de otro porque fijaros, esas vallas que tenemos ahí que prácticamente no se han hecho más que marcar se empezarán también a deprimir y puede parecernos mil y un larvado pero otras vallas por el otro lado pueden empezar realmente a tener mil y un larvado entonces es la situación un poco conflictiva cuando, sobre todo cuando hemos tenido un periodo de lluvias importantes y en este caso la pista es eso, la pista nos la dan las hojas, si están rotas o no están rotas si aparecen heridas en las hojas, aunque sean muy leves fijaros ahí aparece una herida muy muy leve y podemos averiguar en este caso que ha sido granizo luego hay más, en este caso es mucho más evidente pero bueno, podría aparecer mil y uno y aquí por ejemplo ya teníamos algún foco de oidio que con estas lluvias fuertes se habrá lavado pero que volverá a reactivarse en cuanto pasen las sintomatologías fijaros aquí ya teníamos un granito de oidio entonces hay que tener cuidado porque tras un periodo de granizo hay que actuar lo antes posible ya que los la probabilidad de que aparezcan hongos incluso botritis que son hongos complicados porque se van a meter por las heridas generadas por el granizo se pueden meter incluso en los sarmientos por estas heridas en las hojas en las vallas antes de que cicatrice los frutos o incluso en el raspón pues pueden ser importantes entonces tenemos que actuar de la manera más rápida posible las 24-48 primeras horas son súper importantes